Y es que si surgen problemas, ahí estamos nosotros, la falta de coordinación y ahora que si se acata o no el acuerdo gubernativo, los motoristas en las calles van a transitar por la derecha, no por la derecha, que si el color anaranjado es el que de verdad debería ir, Joseph preguntando y analizando el tema del acuerdo gubernativo para los motoristas. Entre estas nuevas disposiciones está, que solo pueden circular por el carril derecho, así como el uso impositorio de un chaleco color anaranjado, lo cual genera suspicacias a algunos y aparte multas de mil a veinticinco mil quetzales. ¿Cuál es su postura y en qué cree que lo va a perjudicar a usted esta ley? Eso de la izquierda y esas remisiones que le quieren poner a uno. Por ejemplo, uno utiliza una motocicleta y uno toma el riesgo de andar en motocicletas para ahorrarse dinero y tiempo. Vea, la idiosincrasia del guatemalteco es ser obediente, definitivamente, pero estamos siendo azotados realmente por disposiciones que la creo, yo soy abogado, entiendo. Punto aparte, delincuencia, la delincuencia está en todos los órdenes, no solo en las motos. Ningún sicario se va a poner un chaleco para autodelatarse, pues. Es bastante numerosa, hay una cantidad enorme de motoristas que no están de acuerdo con esta aplicación de ley. Entre ellas, acá, pues, mi compañero que me hizo favor de llevarme en esta protesta pacífica que están haciendo los motoristas. Aparte de la medida de ir por la derecha, ¿cuál otra considera usted que le perjudica? No, en contra del chaleco también, yo no soy ningún delincuente. No hay un estudio socioeconómico para valorar las multas que pusieron. La ley que más me perjudica es ir por el carril derecho, puesto que no va a haber opción a cruzar a la izquierda. Es algo estúpido realmente lo que están haciendo, ¿cómo creen que vamos a circular solo en un carril? Que hagan los retenes, nosotros estamos de acuerdo en parar en los retenes y que nos registren. Si lleva arma, inmediatamente conducido. Estamos de acuerdo, porque la combinación es letal, ¿verdad? Que realmente se pongan la mano en la conciencia, que salga él un día a trabajar como mensajero y que me cuente. Entonces, para mí las leyes que pusieron fue un capricho y directamente nosotros no tenemos la culpa. Realmente no sé qué tanto va a ayudar, a la larga hay una ley que dice que no hay que robar y igual no la respetan, entonces no sé qué tanto beneficio haga un chaleco. Pues me parece re bien, porque a veces como el carril izquierdo es para los rápidos, ellos lo atrasan a uno, ¿verdad? ¿Ustedes lo han asaltado alguna vez en motocicletas? No, pero como andan bloqueando, se meten para todos lados y también a veces no los ve uno cuando están... Mire, yo sí estoy de acuerdo con que no pasen del lado izquierdo, yo sí estoy de acuerdo totalmente. ¿Por qué? A mí me da miedo usted. Yo estoy, todo el tiempo estoy viendo por el retrovisor a ver cuántos vienes. No sé, le para uno aquí a la par y le... Sí, exactamente. Acompañamos la caravana hasta el parque central y en vista de que no tengo moto y la gasolina pues está muy cara. Gracias a la producción me regresé a puro jalón. ¿Qué opina usted de la nueva ley que implica que las motos vayan únicamente por el carril derecho? Pues como no tengo carro no podría opinar. Aquí en Guatemala no se cumple la ley, Zuzén. Hemos escuchado la opinión de los usuarios de los tres transportes principales de Guatemala. Parón Hacho Con Veneno, soy Josep. Señor presidente Otto Pérez Molina, empecemos con un dicho que usted o el binomio presidencial ha dicho. No es lo mismo verla venir que bailar con ella. Ustedes lo dijeron. Esto denotando que efectivamente cuando ustedes estaban en campaña o cuando estaban en oposición no conocían en realidad cuáles eran los problemas que teníamos sus guatemaltecos. Pero estando ahí y después de tantos ofrecimientos no podríamos nosotros exigírselos a usted. No digamos el tema de seguridad, no lo diré yo. Usted mismo hará la pregunta y usted mismo se la responderá con las mismas propuestas que hicieron en algún momento. Veamos el tema de la seguridad. La Guatemala que todos queremos. Un país de paz y tranquilidad en el que la seguridad de cada guatemalteco será una forma de vida. Asesinada a balazos en la décima avenida y novena calle Colonia Castillolara, zona 7 capitalina. Nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos. No nos compete. La delincuencia que afecta diariamente a los guatemaltecos quedó grabada en un video presentado por Guatevisión. Los delincuentes observan desde ambos lados de la calle a sus posibles víctimas. Un día después de la captura y posterior liberación, uno de los delincuentes fue captado nuevamente por las cámaras en los alrededores del Parque Centenario en la Zona 1. Señor presidente, usted mismo dice que lo que usted ofreció no fueron promesas, fueron compromisos con el pueblo de Guatemala. Porque lo nuestro nunca fueron promesas. Son compromisos. Les doy mi palabra. Sigamos en el presente. Vámonos al legislativo. Se recuerda usted el poco tiempo que usted en el Congreso de la República fue liderando desde afuera a la bancada de oposición cuando usted todavía no era presidente de la República. Utilizaban megáfonos, utilizaron las interpelaciones y aún así trataron de parar el movimiento que un país como este necesita con leyes importantes. Veo la hora. Publicaciones en prensa libre también denotan que efectivamente estos mecanismos usted los utilizó y que hoy en día a usted se lo hacen. No cree usted como líder de la patria, como líder de este pueblo, que diera de tratar de que una bancada importante en el Congreso de la República dé el ejemplo para seguir adelante, que esos diputados que están de la mano de la presidencia de la República actuarán en beneficio a los guatemaltecos. O acaso es que la estrategia de tener paralizado el Congreso de la República les beneficia. Como si se tratara de una reunión en una cantina o una chamusca malograda en el campo de food de la colonia, los diputados de las bancadas de la Unidad Nacional de la Esperanza y del Partido Patriota protagonizaron una bochornosa trifulca en pleno hemiciclo parlamentario. Bueno, y en este abanico de plática que hago con usted, no voy a recalcar tanto en el tema de salud, lo cual yo personalmente ya verifiqué. Y las diferencias del gobierno del expresidente Colón en el tema de salud y ahora en su gobierno no hay mayor diferencia. El único problema es que ahora la inseguridad llega también a los hospitales públicos. Y no digamos todos los demás problemas. Esto sin poder hablar por los hospitales que yo nunca he visitado que están en el interior del país. Como los cinco minutos me vuelven a llamar y me dicen que son de la Policía Nacional y me informan en ese momento que mi hija se habían robado. No es la fealdad de poder decir, se lo robaron, se lo robaron. Y aquí hay algo muy interesante que se dio en el materno infantil de Chimaltenango. No hay controles absolutamente de nada. ¿Qué fue lo que aquí, digamos, sucedió? Las cámaras dan la evidencia, dicen quién es la persona. Y cuando se trata de endeudar al pueblo, también la oposición, cuando usted todavía no era presidente de la República, utilizó a su bancada para frenar algunos préstamos que el antiguo gobierno del presidente Álvaro Colón quería sacar. Ahora, meses, años después, vemos que es usted el que propone endeudar al país. La insistencia en la aprobación de bonos por 3.500 millones de quetzales. ¿O acaso no se recuerda que usted en algún momento se oponía a esto? Que rápido pasa el tiempo. Los diputados de la oposición bloquearon este martes la agenda legislativa en la que se pretendía aprobar la emisión de bonos del Tesoro por 3.000 millones de quetzales. El Partido Patriota propuso 16 modificaciones al orden del día, con el argumento de que el gobierno evade la aprobación de tres de las leyes en materia de seguridad. Las constantes críticas de los programas sociales, la bolsa solidaria, la precariedad en la que viven los guatemaltecos, los altos índices de desnutrición, que ustedes no querían la bolsa, que ustedes sí la querían, que la iban a mejorar, que iban a ayudar a los guatemaltecos y que estos programas sociales iban a continuar, ¿están ahí? Pregunto yo. ¿Han sido eficientes? ¿Los han continuado? Es duro. Pero es la realidad. Los programas sociales van a continuar. Seguiremos con ellos y los vamos a mejorar. Así seremos justos con los más necesitados. Para poder lograrlo, tenemos que votar por otros. Dejémoslo claro, que esté yo aquí hablándolo, no significa que yo me lo esté inventando. Ahí están los reportes, están los índices, donde efectivamente respaldan mis palabras. Con mucho respeto, de ciudadano a presidente. Respóndanos. Respóndanos, de verdad.